Voy a componer un merengue Vivo allá, cerca de la población Ese que con su sudor, ese que con su sudor Me dio el tamaño que tengo Que el hijo le salió bueno, que el hijo le salió bueno Que ha sido un ejemplo de él Y ojalá que puedas ver tu recompensa, mi viejo Mi papá es un hombre sano, mi papá es un hombre sano Que vive allí en Carrizal Carrizal es una finca que está cerca de la Junta La Junta es un bello pueblo, la Junta es un bello pueblo A donde nació Dios me des Donde todo el mundo lo quiere, donde todo el mundo lo quiere Y me aclaman cuando llego Pero todo esto se debe al ejemplo de mi viejo Cuando se encuentra un amigo Cuando se encuentra un amigo Yo lo noto muy contento Recordando viejos tiempos De sus bellas correrías Pero la Virgen María Pero la Virgen María Me lo tiene que cuidar Tenga la seguridad Tenga la seguridad Que puede vivir tranquilo Y no te preocupes papá Porque aquí tenés tu hijo Bonita Bonita Con la Virgen María Con la Virgen María Con la Virgen María Con la Virgen María Con la Virgen María